Trigueñita hermosa Linda vas creciendo como los capomos que se encuentran en la flor Tu mi chiquitita te ando vacilando, te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mi Tu mi chiquitita finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Le hago un saludo al compa, el lobo, el corrido, Eric Soto El Relámpago de Oriente Arriba el Petén Paisano Arriba Juchapa Trigueñita hermosa, cuando tomo vino, siento tantas ganas de contigo platicar Tu mi chiquitita te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mi Tu mi chiquitita finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Tu mi chiquitita finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Si no me pongo a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mi Tu mamá te ordena una silla para mi Te ordena una silla para mi Te ordena una silla para mi